Hola, ¿qué tal? Soy Jesús y en este video crearemos un menú dinámico para el gestor de ventanas OpenBox en Linux Debian. Vamos a pasar de este menú básico que trae por defecto OpenBox a este colorido y completo menú. Bienvenidos. La configuración la vamos a hacer con OpenMenuGenerator. Antes debemos instalar tres programas que necesitamos. Empezamos en una terminal de comandos y vamos a adquirir permisos de superusuario con SU. E instalamos con APT estos tres programas. La instalación y configuración de OpenMenuGenerator también la haremos por línea de comandos. Algunos comandos los daremos como superusuario y otros como usuario normal. Es importante fijarnos en todo momento con qué usuario estamos dando cada comando. Ahora, como usuario normal vamos a ubicarnos en el directorio .config. Con el administrador de archivos caja podemos ver esta carpeta. .config es un directorio oculto. Control-H para ver los archivos y directorios ocultos de Linux. El administrador de archivos lo abrimos solo para entender mejor los pasos y verificar los comandos que iremos dando. Volvemos a la línea de comandos y vamos a escribir esta instrucción tal cual. Estamos como un usuario normal. Básicamente lo que hacemos es descargar de github.com los archivos de OpenMenuGenerator. Si listamos con ls vemos que tenemos una nueva carpeta llamada OpenMenuGenerator. También aparece con el administrador de archivos. De nuevo en la terminal vamos a ingresar a esta carpeta OpenMenuGenerator. Otro comando ls para ver su contenido. Y lo que vamos a hacer en el siguiente paso es mover este archivo. que también se llama OpenMenuGenerator a la carpeta .usr.bin. Esto lo hacemos con .mv y como superusuario. Vamos a hacer ajustes la carpeta. Vamos a hacer ajustes la carpeta .usr.k . Vamos a hacer ajustes la carpeta .usr.k . ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.